Hola amigos, ¿cómo están? La verdad hemos tomado la decisión con Víctor en este momento de armar un pequeño video para pedirles disculpas por haber tenido que suspender el live que tuvimos, ya que existieron algunos problemas técnicos que casi no le escuchaban a Víctor y obviamente no queríamos que toda esa información se pierda, entonces tomamos la decisión de suspenderla y esto lo vamos a retomar el día domingo, 19 horas de Argentina. 17 horas de Ecuador. Bueno, entre todas las cosas que estábamos hablando, una de las cosas principales era desearles realmente a todos feliz Navidad, que la pasen bien, esperemos que pronto se termine toda la pandemia que nos ha traído un 2020, si bien fue un error, pero creo que hemos hecho mucho con Juanca en toda esta información que estamos brindando y la verdad que hoy sí tuvimos problemas, muchos problemas serios y es una lástima y es muy incómodo tratar de entender o escuchar en una cosa que no se escucha. Ya resuelto el problema Juanca. Sí, ya encontré cuál era el problema y razón por la cual les invitamos para que, por favor, este domingo nos acompañen, ya estaremos entregando las horas de cada país a la cual se pueden ir sumando y aprovechar la oportunidad de este video corto para desearles a todos ustedes, mis queridos amigos, una feliz Navidad. Sin más, sin más, mi querido Víctor y amigos, nos estamos mirando, por favor, el día domingo. Ok. Vamos a poner el foley una vez más con todos los horarios de los países y demás y el domingo entonces sí, ya todos tranquilos, relajados y de vacaciones. nos vemos y le vamos a dar y vamos a charlar muchísimo, así que buenísimo gracias Juanca, gracias gracias a ti Víctor, gracias amigos y nos estamos mirando el día domingo chao, feliz navidad para todos, feliz navidad